Bienvenidos a los vídeos de soporte de WorkLock Automation. En este vídeo mostraremos cómo utilizar una clave SSH ya definida en Control M for Advanced File Transfer o AFT. Recibimos muchas consultas sobre cómo utilizar una clave SSH en AFT. Es sencillo convertir la clave SSH en un formato que Control M pueda utilizar. Primero deberemos copiar la clave a la máquina Windows donde está instalado AFT para convertirla. Para este ejemplo ya hemos copiado la clave en el directorio KISS. Ahora utilizaremos el paquete Putty para la conversión. Desde un navegador escribiremos Putty o Puttygen y nos dirigiremos a la página donde podemos descargar el software. Podemos descargar todo el paquete o solo la utilidad Puttygen que es la que utilizaremos para convertir la clave. Ejecutamos la utilidad y cargamos la clave que hemos copiado. Recibiremos un mensaje indicando que debemos guardar la clave en formato Putty para poder utilizarla. Deberemos tener en cuenta que cuando trabajamos con Control M es necesario indicar una contraseña, por ejemplo Control M. Después grabaremos la clave privada con el nombre Converted. También deberemos guardar una copia de la clave pública por si fuera necesario utilizarla en alguna otra máquina. Ahora copiaremos estas claves en el directorio KISS de la instalación del módulo AFT para poder utilizarlas. Desde el directorio donde está instalado el agente seleccionaremos CM, AFT, Data y el directorio KISS. Como pueden ver ya tenemos una clave en este directorio con su clave pública y su clave privada. A continuación copiaremos la clave que acabamos de convertir. Ahora ya podemos acceder al Control M Configuration Manager para actualizar la cuenta y utilizar la clave. En Advanced para modificar las propiedades SFTP seleccionaremos Key Authentication y escribiremos el nombre de la nueva clave y la contraseña. Después validaremos la cuenta pinchando en Test. Con esta configuración la cuenta se autenticará en el servidor SFTP mediante clave pública privada y será utilizada desde el job AFT que queremos ejecutar. Con esto concluimos este vídeo que nos muestra cómo aplicar una solución de Control M. Por favor consulte nuestra base de datos o el canal YouTube para ver más vídeos como este. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!